¡Ala! ¡Ala! Niña morena, a mi mi linda, reina serena. La linda del mar con mi compadro vuelvo a reír, vuelvo a soñar. Abro mi alma al 3x4. Y otra vez más vuelvo a cantar, vuelvo a sentir, vuelvo a bailar. Abro mi alma, a tres por cuatro Y otra vez más, vuelvo a cantar Vuelvo a sentir, vuelvo a bailar Abro mi alma, a tres por cuatro Y ábreme tu corazón cada febrero Pa' que vuelva, pa' que vuelva, ni te quiero ¡Eso! ¡Eso! ¡Chirigotero, Chirigotero!